UROC 62 Praslúchite diálogo Buenos días. Permítame presentarme. Me llamo Sandra López. Mucho gusto en conocerla. Me llamo Alexander Baranov. ¿De dónde es usted, señorita López? Soy peruana. ¿De dónde es usted, señor Baranov? Soy de Rusia. Vivo en San Petersburgo, con mi familia. ¿Usted se crió en San Petersburgo? No, pero vivo ahí desde hace 30 años. Mi esposa es agente inmobiliaria. ¿Y usted, a qué se dedica? Trabajo en un banco internacional. ¿Y usted? Trabajo en una empresa aquí, en Lima. ¿Has estado aquí en Perú antes? No, nunca he estado aquí. Pero me gusta lo que he visto hasta ahora. ¿Por qué? ¿Por qué? Para ещё более быстрого и правильного развития разговорной речи предлагаю платные индивидуальные уроки. Telefon 0034 641 488 529 Переводим с русского на испанский. Позвольте мне представиться. Permítame presentarme. Pazvólite mi presentarme a mi esposa. Pazvólite mi presentarme a mi esposa. Permítame presentarme a mi esposa. Приятно познакомиться, господин. Mucho gusto en conocerlo, senyor. Приятно познакомиться, госпожа. Mucho gusto en conocerla, senyora. Где вы выросли? ¿Dónde se creó usted? ¿Verdad? Выросli. ¿Verdad? 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 En San Petersburgo. ¿Verdad? 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 ¿Dónde se creó usted? ¿Verdad? 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 Trabajo en una empresa. Trabajo en una empresa internacional. Y usted, ¿a qué se dedica? Yo soy profesor. Yo soy profesor y ¿a qué se dedica? Y su esposo, ¿a qué se dedica? Mi esposo es agente inmobiliario. 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 Y usted habla castellano muy bien. Gracias por el cumplido. 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 No. De verdad. Habla español muy bien. De verdad. De verdad. Habla muy bien. Habla muy bien. Habla muy bien. Cuando puedo. Yo puedo. Habla muy bien. Cuando puedo. He quedado. Поехado. concerningán knives en las cartas. Me voy. Мне нужно совершить бизнес-poestos. ¿Tengo que hacer viajes de negocios? ¿Tengo que hacer muchos viajes de negocios? ¿Tengo que hacer viajes de negocios? Кроме того, мой брат женат на испанке. Además, mi hermano está casado con una española. ¿Está casado? Estoy casado. Estoy casado. Estoy casado. Estoy casado. Estamos casados. No estamos casados. No está casado con ella. No está casado con ella. No está casado con ella. No está casado. Mi hermano está casado. No está casado con una española. Además. Además. No está casado. No está casado. Además. Además. Está casado con una española. No está casado. 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 Necesito. Su hermano y su esposa siempre han vivido en España? Что означает, ваш брат и ваша жена всегда жили в Испании? Нет, не всегда. Но, но siempre, они не всегда жили в Испании? Но siempre han vivido en España? Пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите на колокольчик, если хотите получать уведомления о публикации следующих уроков. Если у вас есть возможность, пожалуйста, поддержите канал финансово. PayPal для начислений указан ниже, в описании урока. Spain 622-886-664-gmail.com Где они жили? Don't an de vidu? Они жили в Каракасе. Сейчас они живут в Барселоне. Сейчас они живут в Барселона. Но я не знаю. Астанутся ли они? Я действительно, дословно по правде, не знаю. De verdad, no lo sé. Они это знают? Lo saben ellos? Они знают, останутся ли они? Это слово «si» в данном случае означает «если». Они не уверены. Но están seguros. Они живут там вот уже год. Ви в Барселоне. Ви ве наи? Дезде hace ун аньо. Но я не знаю. Астанутся ли они? Pero no sé si van a quedarse Они no están seguros ¿Y usted está casado, женate, casado? No, no estoy casado ¿Está usted casado? Sí, estoy casado con un ruso ¿Mi hermano está casado con una española? ¿Has estado aquí antes? No, no he estado aquí antes ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo va a quedarse? ¿Como va a quedarse? ¿Esta зависит от многих вещей? Depende de muchas cosas Depende de mi empresa. Trabajo en un banco. Trabajo en un banco internacional. Trabajo en un banco. Soy gerente en un banco. Trabajo en un banco. Trabajo en un banco. Trabajo en un banco. Trabajo en un banco. ¿A qué se dedica en el banco? Trabajo en un banco. 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 Sandra López. Encantada de conocerlo. Me llamo Sandra López. Trabajo en un banco. 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 ¿De dónde es usted? Из Caracas De Caracas ¿Vы выросли в Венесуэле? ¿Usted se creó en Venezuela? Да, я выросла в Венесуэле Sí, me creé en Venezuela Я всегда жила здесь Siempre habido aquí И вы, где вы выросли? ¿Y usted? ¿Dónde se creó? Я вырос в Санкт-Петербурге Me creé en Sánкт-Петербург ¿Vam нравится путешествовать? ¿A usted le gusta viajar? Это зависит Depende Я люблю путешествовать Me gusta viajar Чтобы узнать новые вещи Para conocer cosas nuevas Новых людей Gente nueva Но есть проблема Pero hay una problema Когда я путешествую Мне приходится прощаться Когда я путешествую Когда я путешествую Я говорю Я говорю Я говорю Мне приходится прощаться с людьми Я говорю Я говорю Я говорю Я говорю Entonces no diga adiós. Говорите «до свидания». Diga «hasta luego». Хорошая идея. Diga «hasta luego». Создана открытая группа на Facebook «Испанский язык» с Дмитрием Ершовым. В ней вы можете общаться, обсуждать уроки, высказывать свое мнение, делать заметки и предложения. Смотрите ссылку в описании. До встречи в следующем уроке. Продолжение следует.